Comienzan a prepararse, partieron. Indy Prospective por el centro, la delantera. Por fuera igualó Casa Blanca, Secret en los 1.400, sacó ventajas. El segundo para Indy Prospective, el tercero para Guardiana Real. Cuarto lugar, Navarina por el lado interior. Pasa los 1.300. En el quinto puesto, viene corriendo por fuera Madame Favar. Penúltimo Finisterra, en el último a cuerpo y medio Doña Jacinta. Girando la curva de los 1.000 metros. Los Casa Blanca, Secret, cinco cuerpos sobre Indy Prospective. El tercer lugar, Guardiana Real. El cuarto para Navarina, quinta a cabeza Madame Favar, sexta Finisterra, séptima y última. Doña Jacinta, sigue a cuerpo y medio. Pasan los 1.800. Casa Blanca, Secret sigue la delantera, mantiene los cinco cuerpos. Segundo lugar, Indy Prospective. El tercero para Guardiana Real. Girando la curva final, cuarto Madame Favar. Quinta Finisterra, sexta Navalina, sigue en el último. Doña Jacinta al entrar a tierra. Derecha, Casa Blanca, Secret, sigue en el primer lugar. El segundo puesto se ubica Guardiana Real. El tercero Indy Prospective. Cuarto lugar se ubica Finisterra. Madame Favar nuevamente al cuarto en el quinto Finisterra. En el sexto por fuera Doña Jacinta. Esta última ha iniciado. Atropellada final. Por fuera pasa al segundo lugar. 150 metros del premio Alberto Solani y Mañasco. Por fuera fácil a la delantera Doña Jacinta. Aumentando ventajas sobre Casa Blanca, Secret, el tercero Madame Favar. Doña Jacinta se adjudica ante Clásico fácilmente. En el segundo Casa Blanca, Secret, el tercero Madame Favar. Cuarto lugar Finisterra. En el quinto Indy Prospective. Penúltima Guardiana Real. En el último, Navalina. Que superior que es Doña Jacinta.